Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de eso que se llama Naruto Ultimate Ninja Storm 4U Fíjense que me sorprende, me sorprende porque mucha gente, mucha gente empezó a decir que no mames, no me jodas, ya valió madre el juego Ya los gameplays de Naruto se los llevó a la ñonga No, no gente, no, 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 lo que pasa es que no tengo esta como campaña principal del canal, entonces Pues por eso, por eso no lo subo tan seguido, pero creo que si voy a empezar a seguirlo un poquito más porque ustedes lo están pidiendo un chingo Nació una nueva determinación, los Hokages habían revivido y junto a ellos un nuevo objetivo Los dos caminos terminaron por converger Si cierto, si cierto La cuarta guerra ninja, entró en su fase final Mames, que a poco ya son cuatro cabrón Cuatro Se me hace que estamos lejos de terminar la campaña, porque miren, esta es como que la segunda parte y... ¿Han de ser como cuatro? No sé No sé, la cuestión es que ustedes lo piden Muy cabrón La cuestión es que a ustedes les gusta un chico Y por eso lo va a seguir, que no entienden ni un pito Ah, te creas, no es cierto, ya me voy a caer, ya caeré Solo tengo que sellarte Obito Pensar que recorrí todo este trecho solo para cambiar de camino Pero ahora cambié de camino Así que debo decidir qué haré y hacerlo Obito, ¿qué estás haciendo? Un nombre al que antes intenté utilizar Nagato Me traicionó con esto Artegedo Del renacimiento de Rine Si utilizas eso, significa que... Pero, ¿por qué me traicionó Nagato? Creo que ahora lo entiendo Las emociones humanas se apilan y se unen Pueden convertirse en algo muy poderoso Basta de plática Es hora de que nuestras ambiciones Den fruto Si güey, basta de plática Ya lo que tienes que hacer, cabrón Por andar de platicón Artegedo Renacimiento de Rine Por fin puedo luchar en serio Ningún otro cuerpo serviría Un combate solo es real cuando siento como me hierve la sangre y mis huesos danzan Madara ¿Esto es lo que tú esperabas? Así que este es el chakra del jutsu del sabio Parece fácil de usar Madara ¿Qué pretendes? Tasajear, tasajear, tasajear ¿Recuerdas cuando te hablé delante del monumento Uchiha? Afirmaba que la verdadera felicidad se encontraba cuando se unían dos fuerzas contrarias Pero También te dije que había otra forma de interpretar esas palabras Uchiha y Senju Solo aquel que obtenga el poder de ambos clanes Alcanzará la verdadera felicidad ¿No crees que tiene sentido? Esto es malo Su siguiente objetivo será Mames Mames Ahora Les toca a ustedes Bestias salvajes Sabía que iría por las bestias con colas Naruto, transformate en la bestia con colas rápido Ahora no puedo No tengo suficiente chakra de Kurama Tendré que mantenerlo ocupado así Hasta que se recargue el chakra Espera tu oportunidad y atácalo de inmediato Son míos Pronto los atraparé a todos No lo creo No lo creo porque vamos a los madrazos Toma Joputa Requisitos de bonificación Gana con una salud superior a 70 O acabar con 100 Capron Mándale perro Te llegó la hora Aguanta Aguanta Ahí te voy perro ¡Pum! 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 ¡Órale perro! Toma esto y cállese ya ¡Purras pichas! De ojete No, no, aguanta, aguanta, aguanta Toma esto, nene Madre mía, no, no, estoy en pedo O sea, huevo, no has visto Pokémon, güey Este güey, a ver quién no ha visto Pokémon Ni nada de eso Puta madre Órale perros, toma Toma pinche nalga ¿Qué hará con una salda superior al 70%? Pues a bebo A bebo, a bebo, a bebo, a bebo, a bebo Vamos con el siguiente reto Recojan las olas ¡Vaya! ¡Sí! Esto debería bastar Lamento llegar tarde, Madara ¿Lo trajiste? Por supuesto Ahora las cosas se pondrán divertidas ¡Jutsu de invocación! Esto ¡El cadáver del 10 colas! ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Parece que les llevará más tiempo Aunque lo mismo pasa con esto No me compares con un mocoso que tardó años en recuperar a su mascota Esto me llevará unos segundos Observa ¡Limbo! ¡Cárcel fronteriza! Podría intentar algo ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué hizo? A ver Regresen a sus jaulas ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Cuánto poder! No puedo seguir adelante ¡Amigos! ¡Amigos! No, pues si se la supo armar Pero a ver Trata de llevarte al sapo Wey Vea que no Ahora todas las bestias con colas están juntas Y ahora viene... ¡Naruto! Estas pisaditas Perdió su bestia con colas ¿Qué? ¡Naruto está al borde de la muerte! Todavía podemos salvarlo Busca al cuarto de inmediato Parte del nueve colas está en su interior también Pero... ¿Qué me dices de ti? Lo mantendré ocupado ¡Vamos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Espérame! ¿Qué pretendes hacer con ese muchacho? Perdió a su bestia con colas Y por lo tanto, está acabado Sin embargo, tenemos que salvarlo Naruto es la esperanza de todos los shinobi Yo siento lo mismo Has cambiado Tu corazón solía ser más duro Fue por la aldea Endurecí mi corazón Para ayudar a la aldea Recibir vida Fue tu perdición Deberías haber permanecido reanimado ¡Es lo que lamentarás mientras mueres! Tenemos a dos cuates Tenemos a dos cuates contra este wey Si podremos tasajearlo Se puede Fíjate que yo siempre Antes de continuar un duelo Me espanto un chingo Pero Al final de cuentas Creo que no están tan difíciles Órale, órale, puto Órale, órale, pinche puto No, no, no aguanta No aguanta, aguanta ¡Ay, cabrón! No, este sí está, choncho Este sí está, cabrón ¡Ah! Take this Motherfucker Oh, Dios Oh, Dios No, 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 no Pérreo Que me van a follar Oh, Dios Mames Me están Me están Me, me Me están follando Tengo el punto de despertar ¡Joputa! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Maldito perro del mal! ¡Take this! ¡Ah, cámara espuñal, cámara espuñal! ¡Y ya vale madre! ¡Control llamas de Susan! ¡No! ¡No mames! ¡Tenéis a tu guate, tenéis a tu guate! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No sé cómo madre se activé el despertar, pero... Pero estuvo chido, ¿no? Ojalá supiera usarlo más Mientras tanto... Diosito ¡Despierta! Sí, Dios Todavía no puedes dormir ¡Está bien! Dije... Tu propio camino ¡Cállese, cállese, 10-7 ya! ¡Eso está bueno! ¡Eso está chingüón! No sé de las consecuencias De usar esta madre, ¿eh? No la he usado más de una vez ¡Sabe de pincel puto! ¡No, pincel puto! ¡Prave pincel puto! ¡Adi! ¡Toma! ¡Toma, pinche nalga! ¡Entre mi guate! ¡Entre mi guate! ¡¿Por qué no entra mi guate? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡O! ¡Aguas, aguas, aguas! Madre, no, esto no funcionó Ah, si pendejo, pues toma esto Así es esto Otra madre, ¿por qué no? ¿Por qué no sacas el puto tronco, güey? Órale, perro, toma esto Metí a los pegasos de flechas, perro Mames Pobre cabrón Las reliquias del pasado tienen que saber cuándo callarse Fíjense cómo pasan las cosas en Naruto, ¿no? Los vencemos, los retasajeamos mil veces Y ahorita va a despertar Ja, 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 ja Ese no era mi plan Ja, 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 ja Y va a aparecer otro güey al lado ¿Lo trajiste? Ja, ahora sí se podrá, cabrón, esto Y luego volvemos a pelear Y lo volvemos a tasajear Y va a empezar a hablar otra vez Ja, 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 ja Vean, 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 vean ¿Cómo le va a hacer, cómo le va a hacer, cómo le va a hacer? Ja, 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 ja Se acabó Ten cuidado Se propone algo ¿Qué fue eso? Hashirama llenó este mundo de hipocresía Para proteger algo Debes sacrificar algo Maldita sea ¿Qué es esto? Aunque ese algo Sea tu amigo Tu hermano O tu hijo Te concedí tiempo más que suficiente Es una lástima No me jodas No mames, ¿lo mató? Chale, güey Así que este es el poder del sabio de los seis caminos Ahora solo necesito mi ojo izquierdo Se le metió el diablo a ese güey Pero no entiendo hasta cuándo vas a tener un final en esta pinche batalla El chacra de Sasuke El chacra de Sasuke Dije que voy Dije que voy Oye, espera ¿A dónde vas? Con Sasuke Debemos darnos prisa O no lo lograremos No permitiré que muera Pase lo que pase ¿Cómo podría dejar que muriera? La determinación de una mujer cuando ama a su macho Eso, eso Eso, está bien Está muy bien Está muy bien El mar supremo golpea de nuevo Tenemos B de calificación Bastante decente para un nubster Y a un puser como yo Y a un puser Y eso Vamos a ver el siguiente episodio de una vez Como hijos, ¿no? Estamos muy cerca del final No, no hay episodio desbloqueador Disponible, avanza del siguiente capítulo Oh, ok A ver, veamos el avance del siguiente capítulo Naruto ya está que se lo lleva a la ñonga Y a Sasuke también parece que ya lo transajearon Muy pocas veces Me callo Avanzan hacia la muerte ¿Qué ven en el abismo que separa el mundo material Del más allá? Y así El tiempo da un giro repentino En el siguiente capítulo La confrontación final Te equivocas La voluntad en mi interior No te pertenece Mi voluntad es la de ¿La de quién? Perfecto, vamos con el capítulo Ahora tercero, mira Nuevo capítulo desbloqueado Ahora hay disponible La confrontación final Pero yo dudo que sea confrontación final, ¿eh? Porque mira, todavía hay un espacio chiquito a la derecha Naruto se adelanta Y Sasuke da un paso adelante ¿Cuál quieren? ¿Naruto o Sasuke? Bueno En los animes Realmente nadie muere O es muy raro que alguien muera Cuando Goku murió Pues obviamente no murió al 100% Estaba en el cielo y bajó Y volvió a morir Y Krillin murió mil veces Y bla 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 ¿No? En One Piece también Yo estaba bastante indignado Con la saga de Arabasta Porque se acuerdan de un Bueno, a los que han visto One Piece Se acuerdan de un güey Que era como uno de los Sirvientes de la princesa Que se sacrifica a sí mismo Subiendo una bomba hacia el cielo Obviamente no iba a sobrevivir a esa madre ¿No? Y hasta yo me puse triste De Madre, si está bien culero a este pedo Se murió ese güey Pero bueno Sirvió para Para salvar la ciudad Y Y atasajear al pinche crócoda Y la madre, ¿no? Por eso ves con más emoción El confrontamiento final Pero Ya cuando pasó todo el pedo Resultaba que el güey estaba vivo Y nada más Tiene unos ventajas en el cuerpo Y Y un bastoncito Es una mamada, ¿no? Pero bueno Por mi parte ha sido todo Muchas gracias En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Hoy por la noche Haremos La tarde-noche Esperamos que sea un poquito más temprano Haremos Twitch Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye Adiós X